Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal y para los que no me conocen, me presento. Yo soy Beso, una chica dominicana que vive en Francia y desde aquí les comparto videos bastante variados sobre mi vida, cultura, caminata, gastronomía, de todo un poquitito. El día de hoy les tengo un video que me hace muy feliz y es debido a que este es mi mes favorito del año, es mi mes de cumpleaños y debido a tantos mensajes bonitos que siempre me dejan, a tanta gente chula con la que he dado, he decidido pues dar un poquito de todo eso que recibo y me he unido a mi amiga Greña Suelta para hacer un gran sorteo. En esta ocasión el sorteo va a ser solo para República Dominicana, para chicas o chicos de República Dominicana, pero no se preocupen porque sé que hay chicas que me siguen desde España, desde América Central y Suramérica que más adelante pues habrá mucho más sorteos pero en esta ocasión solo será para República Dominicana y el ganador se ganará pues como ven aquí en la foto estas tres mascarillas de Garnier, una de banana, una de aguacate y una de coco que pueden ser usadas de tres maneras diferentes como acondicionador, como living o como mascarilla, está indicado también en las mismas como utilizarlas y también un shampoo y un acondicionador intensivo de la línea Cream of Nature que son de aceite de argán y un peine de estos de anchos para desagradar bien el pelo. La número uno es suscribirte a mi canal, también al canal de mi amiga Greña Suelta y dejarme por aquí un mensaje indicándome qué es lo que más te gusta de tu cabello rizado. La número dos es suscribirte a mi cuenta de Instagram que se las estaré dejando por aquí, también a la cuenta de mi amiga Greña Suelta, se las pondré por aquí también y dejarme un comentario invitando a tres amigas a participar de este gran concurso. Por último, es tan simple como hacer un post en tu Instagram colocando esta foto que vas a ver aquí que es la misma que les acabo de presentar y etiquetarme tanto a mí como a mi amiga Greña Suelta. Entonces, nada chicas, espero que les guste, que concursen, de verdad que lo hago con mucho cariño también mi amiga. Es mucho lo lindo que se siente compartir y la linda gente que ha llegado a mí, gente que vive aquí en Francia que me han escrito, ¡Oh, te he descubierto! Todo eso me ha llenado de verdad que mucha felicidad. Y bueno, yo soy de las que piensan que para poder recibir hay que dar. Entonces, esto va con mucho cariño de mi parte y también de la parte de mi amiga Greña Suelta. Y nada, mucha suerte para todos los que concursen. Por aquí abajo les dejaré la fecha, o sea, el día que sacaremos el ganador. Y me olvidaba decirles, chicos, que los regalos los entregará mi amiga Greña Suelta, porque obviamente como es allá en República Dominicana, ella va a ser quien los entregue, porque lamentablemente por ahora no puedo ir para allá, pero nada, que como les digo, muy pronto habrá más concursos y entonces pues estaré yo presente para entregarlos. Mucha suerte a los que concursen y gracias de verdad por tan lindos mensajes, por tanta gente linda que ha llegado aquí a este canal, que siga siendo así. ¡Chao! ¡Bye!